Si acaso, el chino me va a pillar a otra casa. Me pega de colegio. Nada, cambia de casa, rápido. Vamos para ahí, vamos para el colegio. Pa' tío. Pa' tío. Pa' tío. ¿Qué está pasando? No olvidé, éramos pros. Hoy estamos... Me he tenido que tirar a la misma noticia. Bueno. El de abajo, Dios. No, Dios. Me da que te... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la da, co... Me la da aquí, tío. Si, bro, no fallan. Yo estaba adentro, me lo dio un homero. Venga. Vienen para acá. Corre, corre, voy. Corre por tu vida, bro. No, me jodas. Aquí hay uno campeando. Aquí hay uno campeando ahí, bro. He estado. Aquí hay uno campeando aquí. Había abierto caja? No. Está en burger, entonces. Estaba, bro. El dedo si podés marca. Ahí tuve uno. Está por fuera, ¿tú ibes? ¿En la casa? ¿Dónde se va? ¿Qué vas por ahí? Uno, por azul Y al fondo Están atacando el deicaja Me estoy dando cuenta que no tengo nada de balas Qué lindo este juego Están en la caja Y uno está arriba en el techo Sí, uno está en el techo en la que marque yo Bueno, la puerta abajo Roto el de la puerta abajo Metido dentro de la puerta ¿Y contigo? Al frente Creo No, 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 salto Salto otra vez Una vez Vale Creo que se molestó un poco Es borrador Escuché hasta yo como gritaba No sé qué No sé qué Vas Mierda Hace daño No, 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 no No, 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 no Coño No hay gente con fantasma Si, acaban de resear No, 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 no A mí me sale al frente Ahí Un montón No, ya los veo Me disparo Están aquí Están ahí Cuidado, allí Aquí veo que da otro Porque le está dando indicaciones Sí, es que el tío doy me ha dado la baja de uno Hay uno dentro 100% Ok, lo veo Me tiró Me tiró el aire 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 Lo veo Ese payaso Puedo escuchar pasos de la misma Si no se muere Van a tener que ir A la calle Van a tener que ir a la calle De vivir Porque se les murió No, no, no Me tiró el aire No, no, no Me tiró el aire No, no, no Me tiró el aire Habían tirado el dinero y yo lo he cogido, tío. Sigue saliendo gente arriba, eh. ¿Arriba de patatas? Sí, sí, arriba de aquí. ¿Hacía? Pues abajo. Defiende a uno. Sí, pero no sé a dónde haciéndolo. No sale uno a 10 metros, como por la escalera, tío. ¿Será este? ¿Qué es eso? ¡Hola! No sale una bala. No sale una bala. Dime de mierda. Mucho. ¿Volta a un lado? No sé, me ha subido uno, tío. No sé, me he dado cuenta de qué. Y otro está volando hacia Morao. Hay que pasar algunas por ahí. Ahí va. Roto. Que la gente no se muere, es inmortal. Me apunta a un Franco por Morao. Que siga apuntando. Están por Morao, sí por Morao. Rives, adelante. Rives, adelante. Qué troleada, tío. Rives, yo te curo. Rives, yo te curo. Rives, yo te curo. Rives, yo te curo. No es pefar con mira precisión. Me voy a morir. Es a Rives, yo te curo, yo te curo, yo te curo. Es otro que no tengo ángulo Te mató No fue más de derecha creo No, era de izquierda De hecho lo volví a batir Lo ha matado a ese De la puerta, ¿no? ¿Roto? ¡Soy un imán! ¡Ata tuyo Leo! Nada, estoy solo corriendo, va fuerte Va, tío, otro Roto otra vez Va, tío, uno adentro Aquí se ha ido por verde uno Vale Cuidado con el techo de verde No come Cuidado que puedes subir al techo de verde Al frente banco, banco, banco Ahí No hay una puerta por aquí Que sale una por ese lado Tiene franco Blanco le he dado Pero no me asoma a mí No ha abatido Hay dos aquí Uno ha abatido Y el otro en la puerta Está uno ha abatido, eh Nada, se está escapando Se está escapando Se escapó ya Valle Sí, 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 tranquilo, tranquilo Se fue, eh Se fue a la calle A ver Intentarán rotar, supongo Quito de derecha A ver si por ahí Ok, me disparan Piensan que soy yo Pueden salir de duro ustedes Ocho para que aquí Mostram Tiene que ir con los dos por ahí Ahí no ABOUT Ese era el que Que me alió Si oís No ven No los dos No los dos No los dos el tío de espaldas lo violó y el otro el tío de espaldas lo violó y el otro